Que nos gusta mucho y en especial a Miyuki-san, pues es de su prefectura. Prefectura Miyagi, que están ahí. Sí, espero que tienen como esta banda, eso de Miyagi, Prefectura Miyagi, ¿verdad? Sí. Que además tienen su stand acá en el estacionamiento. Esperamos que puedan pasar también a visitarlo. Sí, por favor. Dario Komiuta. Dario Komiuta. Dario Komiuta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!